Bueno, bienvenidos, bienvenido, vamos a tener muchos temas, vamos a comenzar con la selección mexicana de fútbol que anoche ganó fácilmente dos goles por cero a la selección del Salador en el estadio Cuscatlán. Lalo, el Tri viene en decremento, pese a ser líder de la competencia, el fútbol de la selección mexicana. Mira, son tres partidos con el Tri en seis días, es una presión muy distinta a lo que pasa en clubes, yo no creo eso, mira, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos torneos, en los últimos hexagonales o octagonales como ahora? México tenía problemas, ahora está de líder, llevaba ya, sé que en el 2018 lo ganaron, pero en 2014 y los tres anteriores clasificó en segundo lugar. Va bien este Tri, no es para confiarse, pero no creo que vaya en decremento, no. Bueno, yo opino lo contrario, a mí me parece que el fútbol de la selección del Tata Martino, a ver Lalo, hay que analizar las cosas, por ejemplo, los tres partidos, a ver, el que se ganó 3 por 0 ante Honduras en el Azteca, Honduras fue una caricatura de equipo. Lo de ayer en San Salvador, por favor, la peor presentación en la historia que yo he visto de una selección del Salvador jugando en el Cuscatlán, dio vergüenza la selección salvadoreña, no fue rival, impresentable lo de ayer en el Salvador. Y luego, el partido del jueves contra Canadá, Canadá te pasó por encima, te vino a jugar un partido en el Estadio Azteca donde tuvo mayores ocasiones de gol, más posesión de la pelota, realmente tenía que haber ganado Canadá. Pero pese a eso, estoy de acuerdo con lo que dices tú de los rivales, pero espérame, pero al final, no quiero caer en el que me van a decir, oh, resultadista, logró hacerlo, o sea, logró pasar los rivales también, y tú cómo sabes que no fue también por culpa de lo que hizo la selección, o sea, ganar en Cuscatlán como sea, caray. No, 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 perdóname, Lalo, hubieras visto. Yo hubiera sido más amplio. Hubieras visto el partido, no, deja más amplio, ayer México se complicó porque México quiso complicarse el juego, era uno por cero, eh, acuérdense que expulsaron a un jugador de a Jacobo, el jugador del Salvador, al comenzar la segunda parte, luego Araujo se hace expulsar tontamente en una jugada a medio campo, lo cual complica las cosas para México, y el gol de Raúl Jiménez viene ya prácticamente en tiempo de compensación. Pero, Lalo, con este nivel futbolístico, en el Mundial no vas a hacer nada, nada. Espérame, pero es que ahí está el problema de, de, a nivel de, lo que hemos dicho siempre de la selección mexicana, le falta personalidad, contra equipos malos, juega mal, contra equipos grandes se crece, ese es, pero espérame, esto no es de que esperemos, esta es la realidad, desde que tengo memoria. Yo ya soy un ruco de cincuenta y cinco años, así he visto a la selección siempre. Pero al final del día, uno quisiera que México jugara mejor en esta fase, que es la única que tiene de preparación, para cuando llegue el partido importante, Lalo, del famoso pasar al quinto partido, y no vuelva a fallar, tiene que ser mejor. La gente se molesta, porque yo le digo a la selección, el tri dolor, ¿por qué es eso? Tri dolor, porque uno espera más, porque yo sé que esta selección, si tienen para más, pero algo tiene, tri dolor. Bueno, pasemos ahora, Raúl Jiménez, el, el, el que dio el segundo gol, ¿a la selección mexicana le alcanza sin los europeos? ¿Sí? ¿Les alcanza? No, no, ya no puede pensar así el fútbol mexicano, por fortuna, México, México tiene una buena cantidad de jugadores actuando en las mejores ligas del mundo, y de eso se trata, ¿no? Por ejemplo, para el partido del jueves, que fue el peor la semana pasada contra Canadá, salió prácticamente Lalo con todo el medio campo, sí, 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 usó a Edson Álvarez, a Guardado, a Herrera, a Tecatito, a Jiménez, a Chucky, y fue la peor actuación que tuvo México. Pero yo sigo pensando que el futbolista que actúa en Europa, pues tiene una ventaja, juega en otro nivel competitivo, hay que ver si llega también en su mejor momento, y hay que ver también si se adaptan las condiciones de juego de una selección, una cosa es tener buenos jugadores, mira qué pasa con Estados Unidos, y otra cosa es tener un buen equipo de fútbol, mira qué está pasando con Canadá, Canadá tiene un buen equipo de fútbol, es decir, está jugando como equipo, otra cosa es tener nombres, individualidades, y aquí la idea es llegar a jugar como equipo, sean europeos o sean que actúen en la liga local, ¿no? Por supuesto, aquí la respuesta es contundente, es un rotundo no, a México no le alcanza a jugar sin europeos, ya lo dijiste, a ver, contra El Salvador fueron cuatro titulares europeos y después vendría el cambio con Raúl Jiménez, contra Honduras salió con cinco extranjeros, bueno, con cinco europeos y contra Canadá, como bien decías, fueron seis, no, por supuesto, estás hablando de más de medio equipo, la base de la selección mexicana son mínimo, son seis europeos, no, no, por supuesto que no. No, ¿no qué? No le alcanza, o sea, México necesita a sus europeos. No, de acuerdo, y qué bueno que los necesite Lalo, mientras más jugadores haya en esas ligas, pues yo creo que mejor va a ser el nivel de la selección mexicana de fútbol, siempre y cuando el Tata logre, insisto, adaptarlos a un sistema, a una forma de juego, y ellos lo entiendan así. Ahora, realmente creo que también hay que entender la situación tan extraña por la que están pasando esta fecha FIFA. Son tres partidos en siete, ocho días, Lalo. Al tercer partido llegan muy desgastados los jugadores. De ahí los cambios que mandó, ocho cambios, ocho, ¿cómo le llamamos en el tiempo de Osorio? Le llamamos alternativas tácticas o rotaciones. Ocho rotaciones que hace el señor Martino. Bueno, necesitas tener en estos tiempos de la pandemia un plantel amplio, competitivo, línea por línea, posición por posición. Y el otro punto es, ¿quiénes van a ser los dos centrales? Yo sé que estos son, entre comillas, experimentos hacia el mundial, ¿no? ¿Quiénes van a ser los dos titulares en la central? Bueno, ya que se hacen eso, ya que se hacen eso, y hablamos de Araujo, es el reflejo de cómo el tri trabajó o rebajó su nivel. Y también te pregunto en esa misma cuestión, el tema de la defensa central, que yo creo, y tú le das en el clavo, Lalo, es el talón de Aquiles de la selección de Martino. ¡Ey! No nada más es esa. También yo adelante tengo... No, no, adelante hay bastante. Tengo mis dudas. Adelante tienes, tienes, tienes a Jiménez. Hay jugadores de sobra, pero espérame, son nombres, tú lo dijiste, en el tema anterior, tú lo dijiste, son nombres, pero ¿dónde están los goles? Si contra equipos, lo dijiste tú, en el Cuscatlán, el Salvador, no mostró nada, dos goles nada más, y uno al final, en tiempo de compensación. No nada más, o sea, son nombres, son jugadores que los conocemos, que sabemos del potencial, pero no anotan, no caen. Funes Mori se supone que era la solución, y la defensa eternamente, eternamente. México siempre tiene problemas allá atrás para defender, siempre. ¿Por qué? No lo sé. Yo no sé quiénes son los dos centrales. ¿Héctor Moreno? No, no, no. No, Moreno ya es un veterano, aparentemente tiene que renovar esa zona con Johan Vásquez, que juega en el fútbol de Italia, con la presencia de César Moreno, que es una de las, de la sangre nueva del fútbol mexicano, el jugador del Monterrey, y habrá que, lo de Araujo, por ejemplo, yo lo llevo, para mí no es un reflejo de cómo el tri rebajó su nivel. Yo creo que Lalo está diciendo correctamente, hace tiempo que no sabemos quién es la defensa central de la selección mexicana de fútbol. Desde el día en que se fue Rafa Márquez, dejó un hueco muy difícil de llenar. Cinco, bueno, cuatro mundiales realmente, y después en el último, no. A mí siempre me ha dado eso miedo. La selección mexicana, no, en los momentos de mayor apremio, vienen errores garrafales. O sea, y así podemos ir, en el Mundial del 2000, ¿qué? 2006, el error que decías contra Argentina. Hacen cada cosa ahí atrás. Primero hay que defender bien. Y los nombres, tenemos muchos nombres de media cancha hacia adelante, pero no caen goles, no anotan. Bueno, tendrá que ajustarlo, Martino. El único problema es, Lalo, es que tiene que ajustarlo en esta eliminatoria de la CONCACAF. Tiene que ajustarlo ahí, porque ahora ya está anunciando por ahí, se está diciendo que la FIFA ha acordado con los clubes. El Mundial va a ser en noviembre, noviembre-diciembre. La FIFA ha acordado con los clubes que van a entregar a los futbolistas una semana antes del Mundial. Antes tenías un mes para trabajar, mes y medio previo al Mundial de Fútbol. Ahora vas a tener nada. Una semana vas a estar con sus clubes, y a la semana están con su Catarra. Eso le vamos a dar a todas las elecciones. Ese es un problema, pero no es un problema que es ridículo. Nada más que Itaqui tiene a Bonucci y a Chiellini, y nosotros tenemos a Araujo y a Moreno. Nada más. La diferencia es esa, ¿no? Pero bueno, habrá que adaptarse. Bueno, yo creo que para mí, yo no estoy de acuerdo con Lalo, yo creo que adelante y en medio campo México tiene nombres interesantes y tiene eventualmente calidad, mucha calidad. Pero no anotan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!